Bueno, el objetivo de esta charla es concientizar sobre los riesgos a la salud asociados con el uso de agroquímicos y la gestión inadecuada de residuos, así como proporcionar información sobre las medidas de prevención y buenas prácticas que pueden implementarse para minimizar su impacto en la salud humana y el ambiente. Las moderadoras de esta charla van a ser mi persona, Pabla Cascante Carlos, y mi compañera María Pedra Ferreto Solórzano, ambas estudiantes de la carrera de salud ambiental que imparte la financiación científica. El expositor en esta ocasión va a ser el compañero Roberto Brenes López, que es el coordinador del programa de gestión ambiental que posee el Ministerio de Educación Pública. La metodología va a ser una exposición con segmentos de preguntas formuladas por medios del chat, por lo que le solicitamos mantener el micrófono y la cámara en silencio y apagadas, por favor. Y posterior a esto, también les vamos a solicitar que por favor llenen el formulario de asistencia a la actividad para que nos quede el registro de las personas que asistieron a esta charla. Y volver a recordarles que por favor apaguen el micrófono. Jason, ¿sabes por qué no suena ahí? En el video, ¿vi? Suena, pero... Ya, ahí está. Ya, ahí está. Gracias. Para agradecer, ¿me pueden indicar si me escuchan, por favor? ¿Paula? Sí, se escucha. ¿Sí me escuchan? Muy bien. Gracias. Roberto, sí se te escucha, pero vieras que el enlace a mí no me sirve para inscribirme. Ok, muy bien. Entonces vamos a resolver lo de la... El enlace de la lista de asistencia. ¿Te refieres, Alan? Sí, a eso me refiero. Sí. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Vamos a resolverlo un momento. Gracias. Perfecto. 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 Gracias. Muy bien, volví a colocar un enlace en el chat correspondiente al formulario de asistencia. Si gusta lo puede probar de nuevo. Buenos días, este enlace ya sirve. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio entonces con la charla del día de hoy. Como les mencionaba, se da en el marco de la semana del bienestar laboral, como lo mencionaban las compañeras que nos apoyan desde la carrera de salud ambiente de la Universidad de Costa Rica. El objetivo es que hablemos un poco sobre algunos riesgos asociados con el uso agroquímicos y la gestión inadecuada de los residuos que este tipo de sustancias producen, así como su uso. Es muy importante tomar en cuenta que si bien nosotros laboramos en centros educativos donde no se acostumbra por lo general el uso de este tipo de sustancias, no es poco frecuente que tengamos que atender situaciones relacionadas con plagas, con control de malezas, con situaciones en las cuales tenemos que hacer uso de este tipo de sustancias que por ser tan comunes en nuestro medio, a veces dejamos de lado algunos aspectos muy importantes sobre su uso seguro, lo cual también tiene que ver con nuestra actividad laboral. Esas inquietudes surgen a raíz, bueno, pues de algo que no es para nadie un secreto, que es el uso bastante grande que se hace de agroquímicos en nuestro país y que pues estamos quizás acostumbrados a que respondemos a una plaga o algún tipo de situación de proliferación de alguna especie, sea animal, sea vegetal, por medio de soluciones químicas, lo cual no está todo mal siempre y cuando se realice de una manera que no ponga en riesgo ni nuestra salud, ni mucho menos la salud de las personas estudiantes en los centros educativos, de las personas trabajadoras o de las personas que pues también transitan por las inmediaciones del centro educativo. Entonces, tenemos que considerar que una plaga es cualquier grupo de organismos, cualquier especie que provoque un daño, un deterioro al bienestar humano de forma continua y fuera de la normalidad. Pues si de repente pasa una cucaracha por ahí en el pasillo, no tenemos que entrar en alarma, ¿verdad?, y salir corriendo, ¿verdad?, a buscar algún tipo de biocida, puesto que una plaga va a constituirse cuando ese organismo empiece a generarnos una afectación de manera continua y fuera de la normalidad. Una plaga tal vez de comején, una plaga también, ¿verdad?, pues de, como se mencionaba, hormigas, cucarachas, inclusive también plagas de tipo, vamos a ver, que afectan cultivos, en el caso a veces de que trabajemos con huertas o en nuestros propios hogares, porque esta charla no solamente va dirigida a lo que tengamos en el centro, sino también a nuestras vidas cotidianas. Hay plaguicidas de muchos tipos, plaguicidas de uso doméstico, como el spray que utilizamos pues para controlar alguna, ¿verdad?, proliferación de algún insecto en nuestras casas, hay plaguicidas de uso profesional, los que administran en los edificios personas de empresas certificadas para tal fin, y como lo sabemos, y quizás para ustedes es muy cotidiano, plaguicidas de uso agrícola, que son los que se utilizan a gran escala en plantaciones, que bueno, pues que sabemos en Costa Rica, son bastante utilizados y bueno, que nos han generado problemáticas también de salud pública. Antes de continuar, que las personas que estén a bien, para la actividad que les va a presentar mi compañera Paula Cascante, perdón, Paula, sí, Paula Cascante. Sí, bueno, vamos a hacer una actividad, esta es la primera actividad que vamos a realizar, es un Mentimeter, y para los que gusten participar, pueden escanear el código QR que está ahorita en la presentación, y vamos a dar unos minutos para los que deseen ingresar, para luego poder responder la pregunta que dice, en el periodo 2012 al 2020, las importaciones de plaguicidas en Costa Rica alcanzaron un promedio de, y si no les sirve, si no lograron escanear el código QR, también pueden meter el código que también sale en el Mentimeter, pero no sé qué les queda más fácil, si escanearlo o por el código, entonces ahí vamos a dar unos minutos para que puedan ingresar. Sí, la actividad es voluntaria, si tienen el celular a mano, pueden escanear ahí con la cámara de ese QR, cuando entren les va a salir la pregunta, y ustedes pueden seleccionar ahí la respuesta, es un diagnóstico para invitarles también a participar. Recordamos mantener los micrófonos apagados, por favor. Recordamos. Recordamos. Por ahí ya se han ido cargando algunas respuestas, siguen entrando personas participantes. Muchas gracias por la buena asistencia que hemos tenido, agradeciendo el interés y la participación en esta semana del bienestar laboral. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron. Vamos a continuar con la charla con el compañero Roberto. Bueno, muy bien. En esta pregunta de sondeo, les preguntamos cuáles creen ustedes que son el tonelaje de importaciones de plaguicidas que en Costa Rica se alcanzó durante el periodo de 2012-2020. Bueno, pues este es un tema que ha implicado estudio a nivel mundial, ha involucrado a la OMS, ha involucrado a la FAO, ha involucrado al PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, y a otras organizaciones que han identificado que en Costa Rica, bueno, pues se consume una cantidad muy importante de plaguicidas, de sustancias químicas, principalmente para efectos agrícolas. Entonces, en este gráfico generado precisamente por el PNUD, la PNUD, pues se identifica que hay un alto uso aparente de plaguicidas en promedio para el periodo que va del 2012 al 2020. Entonces, en un país donde se consume una cantidad tan importante de agroquímicos, es muy importante tener pues en cuenta aspectos, no digamos pues solamente para el uso seguro, sino también para la prevención, pues que en muchos casos estamos pues rodeados de sitios en los cuales el uso de este tipo de sustancias es cotidiano. Entonces, bueno, pues lo primero que tenemos que tener claro y que debemos tener pues conocimiento desde que en efecto, pues en Costa Rica se hace un uso bastante intensivo de este tipo de sustancias, pues han habido pues, por así decirlo, descargos de parte de lo que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería en cuanto a lo que es esta data. Sin embargo, pues a nivel internacional se mantiene, ¿verdad?, el cuestionamiento en el sentido de que los datos del MAC incluyen también pues pastizales, cualquier tipo de área, de todo tipo, ¿verdad?, de área no solamente destinada a la agricultura, sino también áreas destinadas a ganadería y otro tipo de áreas en las cuales no necesariamente se aplica sustancia activa. Entonces, el dato obtenido por el PNUD, por la FAO, incluye únicamente pues aquellas áreas, aquellos terrenos en los cuales se desarrollan actividades agrícolas y es de ahí donde se obtiene esta importante cifra. Esto pues para que tengamos ahí la información. Entonces, evidentemente eso va a generar afectaciones a las poblaciones y pues, como lo señala el Ministerio de Salud, durante el periodo del 2014 al 2020, se han registrado una importante cantidad de eventos por intoxicaciones. De estos, el mayor número se presentó en 2015 con 74 casos. En 2020 solamente hubo 12 casos. Sin embargo, es importante mencionar que esto representa un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque las personas que sufren este tipo de afectaciones son parte de la fuerza laboral del país. Y evidentemente, pues al sufrir una situación de este tipo, pues van a entrar en un periodo de incapacidad. Aparte de que en sí, por sí mismo, digamos, una afectación ya sea aguda, sea crónica por ese tipo de sustancias, pues evidentemente va a generar costos de atención médica, costos por incapacidad, costos por rehabilitación. Inclusive, pues en los datos que se revisa, que uno revisa para elaborar este tipo de presentación, se da cuenta que han habido incluso afectaciones a nivel de centros educativos. Pues no es un secreto, ¿verdad?, que se han dado como tales. Y por lo tanto, hay que también tener presente las medidas preventivas. Pero no solamente eso, sino que también, ¿verdad?, la atención sobre que si se da un tipo de evento de este tipo, ¿verdad?, de esta situación, ¿verdad?, saber cómo proceder. Entonces, para hablar un poco en general de este tipo de sustancias, tienen una clasificación de toxicidad. Si adquirimos, o en nuestros centros educativos se debe adquirir algún tipo de sustancia. Es importante tener en cuenta que ellas tienen una banda en colores que representa el nivel de toxicidad. Entonces, que van de rojo, que representa una toxicidad extrema, hasta verde, que representa una toxicidad ligera. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que la toxicidad de este tipo de sustancias puede ser aguda, crónica o ambiental. La toxicidad aguda apunta a una mortalidad, pues, más bien de tipo inmediato. Cuando hablamos de una sustancia que puede generarnos una afectación directa, ya que, pues, son sustancias, pues, que van a traer la, esta simbología de, pues, veneno que conocemos comúnmente. Vean ustedes que la mortalidad por intoxicaciones en Costa Rica, durante el periodo 2010-2020, fue de 58 personas. Y eso sin excluir, ¿verdad?, este tipo de prácticas, como suicidio y homicidio. La toxicidad crónica apunta hacia sustancias que generan problemas a largo plazo. No son efectos inmediatos, pero sí generan dificultades en la salud que, pues, pueden ir desde carcinogenicidad, ¿verdad?, mutagenicidad, y otro tipo de efectos que se manifiestan, ¿verdad?, en el largo plazo. Y, ni qué decir, ¿verdad?, la toxicidad ambiental por su afectación a organismos acuáticos, aves y polinizadores. Bien, vamos a hacer una breve, porque no se trata, digamos, aquí de un repaso general de la gran cantidad de moléculas registradas, que son muchísimas, a nivel nacional, sino que, por lo menos de algunas, que son de uso más bien común, pero que representan, ¿verdad?, ya sea toxicidad aguda, crónica o ecotoxicidad. Entonces, vamos a iniciar con una sustancia de uso común, que tal vez, bueno, pues, los que crecimos en el campo, pues, conocemos más bien por su nombre, por su nombre, digámosle, comercial. Tal vez cuando mencionamos paracuat, ¿verdad?, no lo asociamos con el nombre gramuxón, que es como el nombre comercial, que si bien ustedes ven que tiene una franja amarilla, lo cual representa una toxicidad moderada, es uno de los agroquímicos más utilizados, lamentablemente, o el que más aparece en casos de toxicidad aguda. Es un herbicida, tal vez ustedes han pasado por una vereda o han pasado por una orilla de calle y se encuentran con el césped quemado. Eso significa, bueno, pues, que fue tratado con un defoliante. Un defoliante lo que hace es quemar, ¿verdad?, acabar con la floresta, de manera, ¿verdad?, que no se tiene que controlar por medio de chapeo o otro tipo de medios mecánicos, sino que más bien de tipo directo. Lo que pasa con ese tipo de desecantes es que son biocidas de alto uso que representan, ¿verdad?, una toxicidad aguda, y lo preocupante es que se utiliza mucho en zonas residenciales, como esta que vemos en la figura. El paracuat o gramuxón, que es la sustancia activa, está prohibido en 48 países. A pesar de esto, pues, se clarifica como moderadamente peligroso, pero es uno de los que tiene mayor toxicidad en el mercado. Estas sustancias se utilizan para control no selectivo de malezas, ¿verdad?, como se le llama generalmente a la vegetación no deseada, aunque, bueno, pues, maleza es un término muy drástico para referirse a vegetación, que también tiene, ¿verdad?, procesos biológicos que permiten la llegada de polinizadores y demás. Pero hay que tener, pues, prevención en el sentido de que no se puede utilizar de manera indiscriminada para control de malezas, sustancias que, bueno, pues, tienen este tipo de toxicidad. Entonces, este ejemplo es para toxicidad aguda. En Costa Rica en 2019 fueron reportadas 74 intoxicaciones por paracuat, lo cual representa que es una sustancia de mucho cuidado. Una sustancia que presenta toxicidad crónica en seres humanos es el grifosato, que no sé si ustedes lo han escuchado, por lo menos tal vez en su marca más comercial, que es el Roundup. Es una sustancia, digámosle, que también, pues, se utiliza en conjunto con semillas modificadas genéticamente, ya que el Roundup afecta a la maleza, o por así decirlo, la vegetación que no tiene ese tipo de modificación genética, lo cual hace que se pueda aspersar, ¿verdad?, de manera indiscriminada, ya que las, por así decirlo, las plantas modificadas genéticamente no son afectadas por el Roundup, a diferencia de las demás, lo cual hace que, pues, no tenga que ser una administración, digámosle, selectiva. Es una herbicida de amplio espectro, interfiere con la síntesis de aminoácidos en las plantas, por ello detiene su crecimiento rápidamente. Es el agroquímico que más importa en Costa Rica, 5,6 millones de kilogramos al año, no poca cosa. A pesar de que tiene etiqueta verde, lo cual le representa que es una toxicidad baja, no es así en cuanto a la toxicidad crónica a largo plazo, ya que se ha encontrado una afectación, por ejemplo, en la microbiota intestinal, en rumiantes, por ejemplo. Además, pues, abongan dosis bajas, puede resultar como un disruptor endocrino, que ya vamos a ver qué significa esa expresión, disruptor endocrino. Según la evaluación de la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, hay fuerte evidencia que liga este producto con mecanismos de carcinogenicidad, la genotoxicidad y el estrés oxidativo. De hecho, bueno, pues, hubo un caso, que tal vez ustedes escucharon en medios, sobre una querella que perdió, bueno, la casa fabricante de esta sustancia, en un trabajador, ¿verdad?, que utilizó esta sustancia durante mucho tiempo, y que, bueno, pues, desarrolló un tipo de linfoma, que se llama linfoma no Hodgkin, y cuya, pues, aparición fue atribuida al uso prolongado de esta sustancia. Entonces, si bien ustedes ven que tiene etiqueta verde, eso no significa que la sustancia sea inofensiva. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Bien, ¿qué es eso de los disruptores endocrinos que acabamos de ver en la presentación anterior? Bueno, los disruptores endocrinos son sustancias que interfieren con el funcionamiento adecuado del sistema endocrino, como su nombre lo menciona. Por ahí un poquitito, ¿verdad?, ahí de ciencias, recordando, digámosle, que el sistema endocrino regula las funciones corporales mediante la producción de hormonas. Entonces, si hay sustancias que imitan el funcionamiento de esas hormonas, o que lo sustituyen, eso puede generar afectaciones en el funcionamiento adecuado del organismo. Entonces, ese tipo de sustancias, como la que acabamos de mencionar, generan ese tipo de afectaciones. Por lo cual, evidentemente, su uso debe ser muy cuidadoso. Bien, me disculpan si vamos un poquito rápido, pero como les mencionaba, la charla es de tipo informativo, ¿verdad? No se pretende profundizar mucho en el tipo de moléculas o el efecto que generan. No vamos tampoco a polemizar, sino que vamos a informar para tomar en cuenta aspectos más bien de tipo preventivo o de uso adecuado en contextos laborales educativos. Vamos a hablar de un caso que presenta toxicidad aguda en organismos silvestres o en organismos polinizadores, como lo es el caso del fipronil, muy utilizado en lo que es el cultivo de hortalizas. Se utiliza mucho en lo que es chile dulce, culantro. Nosotros vemos esos ramos de culantro romosísimos, ¿verdad? Vemos esos chile dulces gigantes. Muchas veces detrás de esa belleza, bueno, pues hay un uso intensivo de sustancias que representan una afectación a organismos que también son muy importantes. Yo diría que muy importantes, como lo son los polinizadores. El fipronil es un insecticida de uso común. Tiene una alta persistencia ambiental. Eso significa que permanece en el ambiente pues de manera prolongada. Tiene un uso veterinario, un uso agrícola también. De hecho, bueno, pues en muchas pulguicidas y garrapaticidas está presente el fipronil. De ahí también, ¿verdad? Ese llamado a que cuando hacemos uso de sustancias para controlar plagas que consideramos verdad menores en nuestra casa, también tengamos las prevenciones del caso. Es el paralicida que tiene el mayor número de reportes de residuos por encima del límite máximo en vegetales frescos. Al examinar, por ejemplo, chile dulce se encuentran muchísimos residuos de fipronil al examinar brócolis se encuentran muchísimos residuos de fipronil. ¿Qué pasa con el fipronil? Que bueno, pues está vinculado con mortalidades masivas de abejas y eso no es poco importante. ¿Por qué? Porque sabemos que las abejas, al igual que otros polinizadores, pues es muy necesaria para la producción mundial de cultivos. Recordemos que pues el proceso de polinización hace posible, ¿verdad? La producción, ¿verdad? de alimentos y pues las abejas son clave en esos procesos. Entonces, en mortalidades masivas como la que se muestra en la figura que ocurrió en Orotina, pues hubo presencia, ¿verdad? de esta sustancia por una expresión indiscriminada. Entonces, es importante tener eso en cuenta. No solamente esa afectación a seres humanos a corto o largo plazo, sino a otros organismos de los cuales también depende nuestra seguridad alimentaria. Plagas domésticas. Bueno, yo les mencionaba, ¿verdad? La cucarachilla que iba pasando ahí por el pasadizo. Hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que eso se va a convertir en placa cuando genere un desequilibrio y una afectación a nuestra salud. ¿Cómo podemos nosotros combatir las plagas sin necesidad de, pues, nebulizarnos en sustancias químicas? Bueno, pues hay que mantener los espacios limpios, hay que eliminar el resto de comida, de alimentos, hay que corregir los focos donde se puedan estar generando ese tipo de plagas. Antes de aplicar la sustancia, hay que tomar las previsiones preventivas que me permitan a mí saber que tengo espacios limpios, libres de la acumulación de restos de alimentos, libres de la acumulación de, pues, otro tipo de residuos, mantener limpios los cielos ranzos, los espacios, digámosle, donde se puede acumular basura y ustedes saben que todo eso va a facilitar la proliferación de insectos y también de roedores. Hay que evitar las aplicaciones intensivas de sustancias plaguicidas o de otro tipo sin necesidad. En nuestras viviendas o en los centros educativos o centros de trabajo hay que asegurarse que la adquisición del plaguicida es una necesidad válida que va a atender a un problema y hay que saber, ¿verdad?, que hay que estar monitoreando la aparición de especies no deseadas de manera tal que podamos establecer técnicas de control menos agresivas que podrían ser más eficientes al inicio del establecimiento de una plaga. Como les mencionaba a ustedes, ¿verdad?, la limpieza en muchos casos es base para poder tener ese tipo de plagas a raya. Por ejemplo, también algo que no se menciona aquí, mantener la limpieza de los desagües, cerrarlas con rejillas para evitar que entren desde la calle especies no deseadas y en todo eso, ¿verdad?, es importante tener en cuenta que la medida preventiva es clave dentro de todo esto. Les quería hablar de otro uso insecticida de uso muy común porque muchas veces comprendo que se tienen problemas de hormigas, especialmente estas hormigas rojas, que ustedes ven ahí marchando, cargadas de hojillas y que muchas veces nos generan afectación en nuestros jardines y demás. Muchas veces nos vamos directo a la sustancia química, pero una sustancia de uso muy común que se llama chlorpirifos y que es utilizada como hormigicida, ¿verdad?, tiene un impacto que creo que en el caso de la educación debería como yo lo digo ¿verdad?, concientizarnos. El chlorpirifos es un insecticida de uso en jardinería y agricultura. Bueno, pues tiene un mecanismo ahí que genera el colapso del sistema nervioso de los insectos, pero tiene una persistencia alta en el suelo, se mantiene durante muchos días. Sin embargo, su uso debe ser controlado porque está vinculado con enfermedades neurodegenerativas y también la difusión endocrina que vimos anteriormente. También puede ser perjudicial para aves, peces, insectos benéficos, así como lombrices que sabemos que son indicadores de la buena salud del suelo. ¿De acuerdo? Sin embargo, es un insecticida de uso delicado ya que se ha señalado como causante de efectos neurológicos en el feto y en niños. Inclusive ha sido pues identificado en cantidades muy pequeñas. Es muy utilizado en las plantaciones de banano. Estas bolsas que ustedes ven con las que rodean los racimos están impregnadas con esa sustancia. De ahí lo importante de evitar que especialmente en ese tipo de zonas los niños jueguen con ese tipo de residuos. Presionar para que ese tipo de residuos se gestione de la manera adecuada y otro tipo de medidas que evitarán la exposición a ese tipo de sustancias. Bien, vamos a pasar a un espacio de preguntas Bueno, a continuación se va a habilitar el espacio de preguntas. Les agradecemos que las realicen por radio en chat. Si tienen algunos de cargar los campanitos apagados. si hay preguntas las pueden formular por medio del chat no sé Paula si hay alguna pregunta que Julia tiene la mano levantada Muy bien ok Julia si gusta habilita su micrófono por favor para que formule la pregunta comentario o su intervención la escuchamos Adelante Recuerden que también pueden formular sus preguntas por medio del chat las compañeras moderadoras las pueden leer también si tienen algún comentario también Adelante Una de esas es ¿Qué se puede hacer cuando se vive o se está cerca de lugares donde hay fumigaciones? Hay que coordinar algo entre vecinos del hogar o centros educativos Muy bien eso es un aspecto muy importante es un aspecto que sigue estando también entre los aspectos que se tiene que atacar de manera más integral sabemos que en Costa Rica hay muchas plantaciones de piña banano esos monocultivos que son tratados con muchas de esas sustancias químicas que hemos visto la legislación indica que ese tipo de sitios de plantaciones no pueden realizar fumigaciones entre las 6 y las 2 de la tarde entre las 6 de la mañana y las 2 de la tarde para prevenir ese tipo de dispersiones hacia los centros educativos es muy importante que se propicie esta necesidad esta solicitud acercarse a las empresas a los sitios tener en cuenta que ese mandato de prohibición de fumigaciones en esa franja horaria debe respetarse eso no implica que no se hayan dado situaciones de afectación por derivas producidas por estas prácticas en estos casos evidentemente los centros educativos es importante que desarrollen un plan de atención a esa emergencia basado en la llamada a las líneas de emergencia bomberos y demás en los centros de salud donde se atienden a ese tipo de casos es importante también bueno pues que se realicen los exámenes necesarios para poder determinar la causa de esa afectación hay una un examen que permite detectar verdad en la persona afectada una una sustancia que se llama colinesterasa que está relacionada pues con la afectación por ese tipo de sustancias porque eso es importante porque eso podría también como lo vamos a ver más adelante cuando les voy a presentar una lámina donde se muestra a dónde se pueden establecer ese tipo de denuncias es importante para tener como una evidencia acerca de el ligamen o sea la relación que pudo haber existido entre ese proceso de esa deriva de esa sustancia con la afectación que se puede haber dado yo creo que la comunicación con las empresas circundantes es muy importante como les digo no solamente para que se respete esa franja de veda para lo que es la fumigación sino también para en conjunto generar protocolos de atención de la emergencia que permitan que eso no se salga de control como ya ha ocurrido en otras ocasiones desde la oficialía mayor en el ministerio de educación pública en conjunto con el departamento de salud ocupacional se tiene conocimiento de esa situación y se está trabajando en identificar una forma de abordaje que permita pues también salvaguardar no solamente la seguridad y la salud de las personas estudiantes sino también de las personas trabajadoras pero si es muy importante como les reitero que en los centros educativos se tengan protocolos que permitan bueno pues les insisto verdad una atención lo más expedita integral y pues inmediata de ese tipo de situaciones cuando se hagan ese tipo de derivas pero si como les digo es un tema complejo porque bueno como lo vimos anteriormente prácticamente de ahí y muchos sitios muchos centros educativos estamos pues prácticamente como islas dentro de monocultivos pero si se conoce la problemática Paula no sé si hay alguna otra pregunta si hay bastante en el chat vamos a dar ok vamos a dar unas unas dos tres preguntas más para poder continuar con la presentación cerramos entonces para hacer una una ronda de preguntas al final para poder cerrar con la con la charla de acuerdo entonces si gustas si en el chat hay alguna otra pregunta más y las vamos respondiendo a vamos a ver a según nos lo verdad permita el tiempo recordemos que la charla es de una hora adelante Julio pregunta que como se puede erradicar la cochinilla muy bien cuando nosotros vemos ese tipo de de plagas bueno podemos pensar verdad en un insecticida como lo es el fipronil evidentemente pues el uso de este tipo de sustancias es lo que pretendemos evitar o reducir al mínimo verdad lo que es la mosca blanca la cochinilla este tipo de insectos que a veces pues invaden los cultivos hay alternativas naturales de repente bueno pues si soy un productor de chile dulce que requiere pues controlar ese tipo de plagas de manera efectiva rápida y pues directa pues y me dirijo por ejemplo a un centro agrícola cantonal me van a recomendar posiblemente el uso de un insecticida ahora el uso de este tipo de sustancias no es no es que esté pues del todo pues malo no es que se tenga que evitar al 100% en el sentido de que si yo lo utilizo de manera vamos a ver adecuada en el sentido de que como vamos a ver más adelante lo administro según la necesidad según el volumen del problema que tengo pues se puede utilizar sin embargo hay alternativas naturales tal vez ustedes han escuchado al famoso digamos el chilol que consiste pues en hervir ajos y pues esta sustancia en un atomizador inclusive también con un poco de agua de jabón azul mezclado en un atomizador se puede se puede suministrar en los tallos de las plantas que están afectadas puede pues ahuyentarlos como les menciono a veces uno quiere una solución inmediata y evidentemente pues adquiere el agroquímico el uso del agroquímico en sí pues si se hace de manera medida adecuada gestionando adecuadamente los residuos generados evitando que que esa sustancia bueno pues entre en cuerpos de agua o desechándolo en desagües o aplicándolo de manera indiscriminada esa es la problemática pero como les digo hay alternativas naturales que aunque tal vez el ritmo de efecto puede ser un poco más lento dependiendo digamos de la actividad que yo esté realizando y pues lo puedo aplicar igual pues todo depende del tamaño de la problemática que yo tenga podemos ver otra consulta Paula y continuamos con la presentación para poder concluir con con el contenido ok Carla pregunta que si existe alguna normativa de parte del MEP que limite el uso de estos agroquímicos que presentó ok propiamente a lo que es directamente el MEP es una tarea pendiente en la cual bueno pues desde la oficialidad mayor junto con el departamento de salud ocupacional conocemos y estamos ideando la estrategia más adecuada para poder generar protocolos a nivel MEP en ese momento bueno pues a nivel MEP no existe una política propiamente verdad para atacar esta esta problemática ok se se trabaja por así decirlo a nivel macro con la legislación a nivel nacional verdad que bueno pues como ustedes saben es amplia en cuanto a lo que es bueno pues el uso de sustancias peligrosas sin embargo a nivel MEP se está ideando una estrategia para poder generar una política especialmente pensando en que hay sitios en los cuales pues de ahí como parte de su actividad cotidiana se utilizan este tipo de sustancias por lo pronto lo que pues queda son iniciativas como esta charla para pues concientizar un poco en un uso pues verdad adecuado de estas sustancias y saber que bueno pues que verdad conllevan una problemática pero si a nivel del MEP en ese momento no existe una política una estrategia o protocolo para para usar mediamente con mediamente este tipo de sustancias bien vamos a continuar con un poco más de la charla y más adelante vamos a abrir otro espacio de consultas que bueno pues como lo hemos visto son bastantes sin embargo bueno pues hay algunos contenidos que si me gustaría terminar de exponer bueno recuerden que los plaguicidas están autorizados por categoría y no es permitido aplicar un producto que no está registrado para tal fin hay plaguicidas que pueden ser como les mencionaba de uso doméstico agrícola profesional también veterinario para uso exclusivamente agrícola ahí está el decreto ejecutivo 43469 del servicio fitosanitario del estado el MAC y el ministerio de salud que regula el uso de los plaguicidas que son de uso exclusivamente agrícola para uso exclusivamente doméstico profesional el decreto 36630 COMEXMAKE el ministerio de salud y para usos veterinarios el decreto ejecutivo 28861 SENASA MAC entonces no se puede utilizar cualquier tipo de plaguicida para cualquier tipo de actividad esto pues es importante tenerlo en cuenta es importante tener en cuenta también que para almacenamiento de los plaguicidas hay algunas medidas que se deben de tener muy presentes los productos deben almacenarse en lugares que reúnan condiciones adecuadas el lugar donde se almacenan debe estar alejado de si utilizamos plaguicidas para actividades agrícolas o para control de plagas más a mayor escala es preferible que el lugar donde se almacenan esté fuera de la casa de habitación fuera de oficinas comedores aulas lejos de pozos de agua tenerlos en un sitio pues como evidentemente sabemos lejos de animales lejos de personas menores de edad evitar el uso de madera expuesta para almacenarlos ya que si se genera un derrame este tipo de sustancias absorbe absorbe el producto importante tener un balde con arena seca en caso de que se dé un derrame poderlo neutralizar importante que estén almacenados en sitios con ventilación y luminosidad para que yo pueda identificar el producto que necesito en caso de que lo requiera en algún momento los lugares deben de estar rotulados deben pues tener también una señal de advertencia para pues notificar que ahí hay sustancias que pueden ser de uso peligroso es importante que como les mencionaba antes de adquirir un producto yo busque información y me asegure de que la compra que se va a realizar atiende a una necesidad a una necesidad que ya yo observé que no hay alternativas biológicas registradas o alternativas biológicas validadas que me permitan atender ese problema como lo mencionábamos ahora si es en un jardín y yo puedo probar con alternativas naturales pues las las pongo en práctica antes de optar por un producto de uso más intensivo o sintético importante leer la ficha técnica el panfleto la hoja de seguridad no desecharla si se adquiere algún tipo de producto mantener la verdad al alcance para que en caso de alguna situación de emergencia poder tener ahí las recomendaciones que se que se que se hacen es importante digámosle que si se hace que si se necesita adquirir un tipo de ese producto pues también nos asesoremos con la persona que lo que lo vende y mantenerlo evidentemente a mano el protocolo para el manejo de intoxicaciones causadas por plaguicidas en ese sentido bueno pues también hay otras buenas prácticas de seguridad como utilizar producto de de protección personal básico por ejemplo guantes mascarilla gafas de seguridad si depende del tipo de aplicación también se debe utilizar un overall aditamentos básicos evitar aplicar los plaguicidas en condiciones ventosas lluviosas o de altas temperaturas no aplicarlo en presencia de transeúntes funcionarios mucho menos verdad durante el tiempo lectivo en presencia de menores se hablaba verdad de la de la prohibición para aplicar los plaguicidas masivos en sitios donde hay plantaciones entre 6 y 2 sin embargo a pequeña escala bueno pues importante tener esos aditamentos básicos de seguridad y las recomendaciones generales que incluyen también no aplicar a la cercanía de ruidos quebradas nacientes humedales o desagües mucho menos verdad desechar los recipientes de manera indiscriminada como si se tratara de cualquier tipo de residuo recordemos que los residuos de los recipientes son residuos peligrosos así que antes de desecharlos se debe aplicar la técnica del triple lavado que consiste básicamente pues que una vez que está completamente vacío el recipiente se llena hasta una cuarta parte con agua se ajusta el tapón se agita enérgicamente ese residuo se tiene que depositar esa agua residual se tiene que depositar en la bomba donde se estaba aplicando la sustancia o bien en un recipiente que será destinado para su residuo adecuado su desecho adecuado recordemos que también según la legislación los expendios que venden este tipo de sustancias tienen que también darme soluciones para los residuos que se generan una vez que se ha consumido el producto recordemos que el agua proveniente de cada uno de esos lavados tiene que dispensarse en el tanque del equipo para ser aplicado posteriormente o bien para ser entregado a los gestores que pues las personas que me vendieron el producto tienen que también proveerme contacto de esos proveedores los envases escurridos tienen que perforarse y almacenarse para su devolución como les mencionaba todavía no encuentra en algunos sitios especialmente en plantaciones recipientes vacíos de ese tipo de sustancias es una problemática como les mencionaba uno pretende que las soluciones completas para una problemática tan aguda en nuestro país se vayan a alcanzar en corto plazo sin embargo la idea es mencionar ideas para ir subsanando estas situaciones importante de tener en cuenta los números de emergencias para este tipo de situaciones sabemos que bueno pues también podemos denunciar actos ilícitos que van en perjuicio a la salud del ambiente el número de la Contraloría Ambiental 1192 el sistema integrado a trámite de denuncias ambientales que es esta citada verdad y las denuncias sanitarias ante el ministerio de salud que son también canales en los cuales podemos tener a mano bien esta actividad es ya prácticamente casi que ya cierre sé que hay muchas consultas pero para cerrar con la actividad me gustaría que también en un mentímetro hagamos esta 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 actividad compañeras ok entonces vamos a volver a hacer otro mentímetro esta va a ser de de la siguiente pregunta según la OMS cuántos decesos son atribuibles anualmente a la contaminación ambiental igualmente esta actividad es voluntaria entonces para que el desee para la persona que desee participar puede escanear el código QR que está ahorita en pantalla vamos a dar unos minutos para que puedan ingresar y contestar la pregunta un saludo un saludo Gracias. Bueno, podemos ir cerrando tal vez la actividad, compañera. Ok, entonces muchas gracias por la participación de todos y todas en la actividad. Muchas gracias. En la medida de lo posible tenemos que tomar medidas para disminuir aspectos de contaminación que nos pueden generar afectación directa a la salud. Entonces, bueno, pues como lo mencionaba por ahí, a partir de estos datos de la OMS, sí, hay una importante cantidad de decesos que pueden ser atribuibles a la contaminación ambiental en diferentes formas. ¿Verdad? Recordemos que hay muchas personas a nivel mundial que todavía cocinan con leña y hay muchas personas a nivel mundial que todavía trabajan en condiciones insalubres. Y pues además de eso, pues genera no solamente de manera inmediata, sino que también a largo plazo afectaciones que pueden prevenirse. Entonces, eso es para reflexionarlo. En ese sentido, bueno, pues Costa Rica no es la excepción. Ya principalmente por afectos de enfermedades infecciosas respiratorias en Costa Rica, pues hay una incidencia importante de decesos atribuibles a contaminación del aire. Entonces, esto para considerarlo y reflexionarlo en el sentido de que, pues es un problema también de salud pública. Mucha de esa afectación se genera por material particulado y bueno, pues aquí nos acompañan personas de muchas partes del país, pero Costa Rica no es una excepción en cuanto a lo que es la calidad del aire deficiente. Por ejemplo, San José contiene una media de partículas PM2.5, que significa que son aquellas que tienen un diámetro de menos de 2,5 micrómetros y que por su nivel de finura, por así decirlo, suponen un riesgo para la respiración. Entonces, en muchos casos este tipo de situaciones se genera por vehículos de combustión interna, que pues no están en condiciones óptimas, por centrales térmicas que funcionan a carbón, que pues generan emisiones que también generan una afectación a la salud. Entonces, pues a modo informativo, la contaminación atmosférica también es un problema de salud que genera costes importantes a nivel nacional y que es un aspecto que tiene que ver, como les mencionaba, con medios de transporte ineficientes, combustibles domésticos que se utilizan para cocinar o centrales térmicas. Y un aspecto sobre el cual pues creo que podemos nosotros tener, vamos a ver, mayor control es sobre la quema de desechos, ya que en Costa Rica, especialmente en zonas rurales, eso es una práctica común. Y eso me lleva al siguiente tema, que es esta reflexión, ¿por qué una gestión inadecuada también de los residuos sólidos incide en la salud? Bueno, ya hablamos un poco sobre el tema de los agroquímicos, sobre la necesidad de gestionarlos adecuadamente, administrarlos adecuadamente, que los residuos que se producen tras su utilización deben pues destinarse a gestores que les den un tratamiento adecuado. Del mismo modo, los demás residuos sólidos, cuando yo los gestiono de manera inadecuada, me van a generar un impacto. ¿Por qué? Porque cuando yo quemo basura, ahí se están liberando sustancias como retardantes de llamas bromados, como talatos, como bifenola, como plomo y mercurio, que son sustancias que como ya lo vimos, son disruptores de endocrinos o sustancias neurotóxicas. Entonces, ¿por qué es importante y qué vínculo tiene la contaminación atmosférica con gestionar adecuadamente los residuos? Porque también en Costa Rica se genera una cantidad muy importante de residuos, a más o menos por persona, a nivel general, como 200 kilogramos diarios. En el caso de los residuos electrónicos, todo lo que son residuos de computadoras, de electrodomésticos, de televisores, etcétera, se genera una cantidad que sobrepasa las 70 mil toneladas al año y muchos de esos residuos son plásticos. Al quemar esos plásticos se están generando este tipo de sustancias y eso evidentemente, bueno, pues genera afectaciones al ambiente. Para cerrar con esa parte, pues mencionar que hay iniciativas para poder recuperar ese tipo de residuos, como por ejemplo el llamado radetón, que es una actividad que consiste en una campaña masiva para recolectar residuos electrónicos. Entonces es importante, pues estar atentos a los medios de comunicación, ya que en octubre se va a realizar esta campaña que nos va a permitir, bueno, pues entregarle a personas que van a gestionar adecuadamente estas sustancias, estos productos. Importante evitar, ¿verdad?, entregarlos a gestores como los que popularmente, ¿verdad?, pasan de puerta en puerta, ya que este tipo de gestores, por llamarlos así, en la mayoría de los casos nada más extraen los materiales de interés, en su mayoría metales, y el resto lo incineran. Lo cual, ¿verdad?, formaría, ¿verdad?, formaría parte de esa problemática en vez de darles una solución integral. Entonces, por medio del radetón, se garantiza que los residuos se van a separar, se van a, pues, desarmar de manera adecuada. Importante, ¿verdad?, no hacerlo eso en casa, no hacerlo, pues, en las escuelas. Ese tipo de residuos, pues, entregarlos a los gestores indicados. Muy bien, con eso quería también mencionarlo, ya que, bueno, pues, ya lo he insistido, y a modo informativo, ¿verdad?, más que otra cosa, señale que la contaminación atmosférica es un problema también de salud pública. Y que en nuestro país, si bien tenemos un sistema de recolección que tiene una cobertura importante, todavía se queman muchos residuos. Entonces, eso es una práctica, bueno, pues, que genera afectaciones como las que ya hemos señalado. De ahí la importancia, pues, de propiciar, ojalá, la valorización de los residuos, es decir, separar aquellos que son reciclables. Muy bien, este aspecto, lo que es el cambio climático, no lo vamos a abordar en esta charla, porque ya se ha cumplido la hora de la misma. Entonces, sí me gustaría dar otro espacio para consultas, agradeciendo muchísimo la asistencia. Veo que, bueno, pues, sobrepasó las 200 personas, una asistencia bastante importante. Agradeciendo a los compañeros del Departamento de Salud Ocupacional, representados en este caso, bueno, pues, el compañero Alan, quiero agradecerle por incluir este espacio en la Semana del Bienestar Laboral. Y también a las compañeras de la UCR, a Paula Céspedes, a Paula Ferreto, que me acompañaron como moderadoras. Paula, si gusta, vemos una, dos o tres consultas y podemos también darles el correo para que, pues, las preguntas que no nos dé tiempo de responder en este espacio, podamos atenderlas por medio del chat. Veo también que por ahí hay centros educativos con la participación de estudiantes. Es que es importante también, ¿verdad?, brindarles esta información y concientizar un poco acerca de este tipo de problemáticas. Que, pues, muchas veces creemos que, bueno, pues, somos, vamos a ver, que estamos en una situación de vulnerabilidad tan grande, ¿verdad?, porque nos enfrentamos a situaciones que nos sobrepasan, pero el primer paso es la información, ¿verdad?, y saber, ¿verdad?, a veces este tipo de cosas son, es el primer paso, ¿verdad?, para la acción. Entonces, compañeras, si quieres, leemos un par de consultas y para respetar el tiempo programado, les vamos a poner también un correo electrónico para que dirijan a aquellas que, bueno, pues, que por motivos de tiempo, evidentemente no, no podemos, no podemos atender. Bueno, sí, iniciamos con el espacio de preguntas. Igual que el anterior, les agradecemos que formulen sus preguntas por medio del chat. Sí, hay algunas preguntas. Que Marta Ramírez preguntó que si se le podía facilitar la presentación para compartirlo en la institución. Claro que sí, en el registro de asistencia, ustedes ahí colocaron el correo electrónico, entonces, a esos correos electrónicos se les va a hacer llegar la presentación, ¿cómo no? ¿Alguna otra consulta, Paula? Sí. Ahorita, ah, bueno, Elvis pregunta que si habrá una evaluación. Una evaluación de la actividad como tal. No estoy segura, no sé si Elvis podría ampliar su pregunta o especificarnos sobre qué, porque la pregunta solo dice que si habrá una evaluación. Ah, dice que sí, que si hay una evaluación sobre la actividad. Muy bien, bueno, pues, en primera instancia se ha planteado la hoja de asistencia para hacerle llegar la información, sin embargo, también se puede suministrar por medio del correo electrónico que ustedes dejen en la lista de asistencia, una pequeña evaluación. También eso, pues, evidentemente permite mejorar para futuras entregas. Aparte de que este tipo de iniciativas, les comento que se está retomando como parte de lo que es el programa de gestión ambiental institucional, que, bueno, pues, es una norma que se debe cumplir por parte de las instituciones del sector público, lo que es el desarrollo de un programa de gestión ambiental. En el caso del Ministerio de Educación Pública, eso se está retomando y se desea que el alcance, pues, se amplíe de manera tal que se puedan brindar este tipo de sesiones de información y me alegra muchísimo que hayan también centros educativos presentes, porque la meta de todo esto es, pues, trascender las fronteras de los edificios administrativos para poder llegar, ¿verdad?, a donde están las personas estudiantes, que son el recurso más preciado que tenemos como Ministerio de Educación y que, pues, es muy importante que este tipo de información la tengan, ¿verdad? Entonces, sí, gracias a la recomendación de don Alvis ahí para hacerles llegar también a esa realimentación, que para nosotros es muy importante. ¿Alguna otra consulta, Paula? Bueno, de las que habían antes, aquí hay una de Freddy, que consulta que si hay estudios de las consecuencias de uso de agroquímicos en los niños. Hay un documento de la OMS, un documento bastante amplio, donde, bueno, pues, se hace un análisis general de diferentes prácticas, actividades, sustancias, donde se ha identificado en el laboratorio la incidencia que tienen, precisamente, estos compuestos orgánicos persistentes en el neurodesarrollo. Hay algunas de esas sustancias, pues, como por ejemplo lo que es el mercurio, lo que es el plomo, que tiene una neurotoxicidad comprobada. Por ejemplo, el mercurio, que está presente en los tubos fluorescentes que se utilizaban antes y que todavía hay muchos centros educativos donde se utilizan, ese tipo de mercurio, que tal vez cuando ustedes han visto este tipo de tubos rotos, que hay como una especie de polvo blanco, eso cuando entra a una temperatura muy alta, eso se convierte en plasma. Y ese calor que genera es lo que permite la iluminación. El problema con este tipo de tubos es que ese mercurio, cuando entra en el organismo, gracias a un proceso ahí químico que se llama metilación, puede también incorporarse al sistema nervioso y eso, por así decirlo, dificulta el mecanismo de transmisión del impulso nervioso. Entonces, es bien conocido el envenenamiento por mercurio. Eso se originó, el estudio de eso se originó a partir de un accidente que ocurrió en Japón, en un pueblo que se llama Minamata. Eso ocurrió en la década de los 60's, en los cuales hubo un pueblo pesquero, operaba una fábrica que utilizaba mercurio. Esta fábrica vertía los desechos al lago del cual las personas de la comunidad de ese pueblo pues obtenían el pescado que consumían y entonces el envenenamiento por mercurio en seres humanos se documentó bastante bien. Lo mismo en el caso del plomo que se conoce, el envenenamiento por plomo también se conoce desde tiempos de los romanos porque en ese tiempo se utilizaban tuberías de plomo y entonces pues inclusive al vino se le echaba plomo por alguna razón y entonces bueno pues hay casos bastante conocidos de envenenamiento por plomo. En el caso de este tipo de elementos pesados, por así decirlo, de metales pesados. En el caso de lo que son los compuestos órganos fosforados que están presentes, como les decía yo, en los plásticos, en los plásticos que conforman la mayoría de los aparatos electrónicos como lo habíamos visto aquí y que se utilizan como retardantes de llama. También su efecto como disruptores endocrinos está bastante documentado. Les mencionaba el caso de este tipo de sustancias porque entorpecen el funcionamiento del sistema endocrino y prácticamente el sistema endocrino es el que hace posible todas las funciones en el cuerpo de los seres vivos, entonces de la afectación. En cuanto a ese otro documento, si bien está en inglés, al compañero que estaba interesado también se lo puedo hacer llegar para que observe también la cantidad de estudios que hay en relación con este tipo de sustancias que generan afectación a la salud, es un área que no escapa también a la polémica porque ustedes saben que la experimentación directa en personas, eso está prohibido. Muchos de los resultados de este tipo de estudios y investigaciones se generan a partir de ensayos en especies de laboratorio. Entonces, pues, la extrapolación a seres humanos se hace de manera, pues, por medio de, por medio vamos a ver de, más bien de simulaciones o de extrapolaciones que se obtienen a partir de experimentación en animales de laboratorio. Pero el funcionamiento de muchos organismos es similar en muchas especies, lo cual también sugiere porque la afectación en seres humanos también es, también es, es plausible. Les hablaba también acerca de una situación que se había dado por el caso del uso, ¿verdad?, del glifosato en el cual, bueno, pues, se falló a favor de un trabajador que utilizó este tipo de sustancias en el sentido de que sí se demostró el vínculo, ¿verdad?, entre el uso de esta sustancia y la aparición de un linfoma que es el linfoma de Hopkins. Pues, si el compañero está interesado en el documento, con mucho gusto también me lo puede pedir al correo y se lo hacemos llegar. Dicho sea de paso, las consultas que no podemos responder en esta sesión, las pueden plantear al correo que se les va a indicar por medio del chat a partir de este momento. Muchas gracias y disculpen si me excedo mucho en las... ¿Alguna otra consulta, Paula Ferretón? De momento creo que, bueno, hay una mano levantada de Juan Carlos. Juan Carlos, si usted gusta abrir su micrófono, le escuchamos. Si no, también pueden consultar por medio del chat o ya les voy a pegar el correo para las consultas. Gracias. Bueno, creo que no escuchamos. Bueno, si ustedes lo escuchan, creo que no. De mi parte no. ¿Verdad? No creo. Pero como les comento... Como les comento, pueden plantear las consultas también por medio del chat o al correo siguiente. Gracias. Don Juan Carlos, no le escuchamos. No sé si tiene algún problema con el micrófono. Si o no, como les digo, pueden dirigir las consultas a este correo. Gracias. Bueno. Buenos días. Buenos días. Sí, me escucha por ahí. Sí, me escucha por ahí. Se le escucha un poco cortado, pero sí se le escucha. Sí, la pregunta mía era, ¿qué se estaba haciendo con respecto a lo de la gestión de residuos sólidos de la ley 8839? Le hablo de la escuela de Río Cañas de Carrillo, ya que es muy importante mantener a la población estudiantil informada sobre esta ley y el beneficio que conlleva, ¿verdad? Para saber administrar lo que son los residuos sólidos y tener contactos con los gestores, en este caso que son las municipalidades, acá lo más cercano. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, señor, muchas gracias por la consulta. Es muy importante lo que usted señala. Básicamente da pie para otra echar la parte. En cuanto a lo que es, bueno, la gestión de residuos, lo ideal es, pues, aplicar una gestión integral que permita que, pues, desde la misma fuente se pueda reducir la cantidad de residuos que se genera. Porque yo comprando que en muchos sitios la presencia de empresas gestoras que me reciban al reciclaje no es tan sencilla como tal vez desde donde yo les estoy hablando en San José. Entonces, desde ese punto de vista, recordar que, por ejemplo, a nivel de lo que son instituciones públicas, rigen prohibiciones, por ejemplo, para la adquisición de plásticos de un solo uso, por ejemplo, en lo que es las sodas escolares, por ejemplo, para lo que es la sala de profesores, evitar, por ejemplo, el uso de plásticos desechables, evitar el uso, por ejemplo, de pajillas plásticas, el uso de recipientes de estereofón, entre otras cosas. Ya propiamente, en lo que es la gestión, otro aspecto que no debe dejarse, pues, de lado es facilitarle a las personas usuarias, sean estudiantes, sean docentes, sean visitantes, pues, recipientes para que puedan separar de manera adecuada los diferentes tipos de residuos. Las municipalidades, y que he dicho que usted lo mencionaba, por la misma ley 8839, deben ofrecer alternativas de recepción de este tipo de materiales. Algunas, como en el caso del lugar donde yo vivo, lo hacen semanalmente, otras realizan campañas mensuales, pero lo importante es que las municipalidades ofrezcan la opción de que las personas gestionen ese tipo de residuos valorizables, como se llaman, de manera adecuada, en consonancia con, pues, con la ley. También hay puntos, puntos de recepción de residuos. Vamos a ver si en la misma presentación teníamos, voy a pasarles también el punto de, los puntos de recepción de residuos, que también hay un mapa que facilita el Ministerio de Salud para que las personas puedan llevar sus residuos al sitio más cercano. Eso es otro, otro aspecto que les voy a, que les voy a facilitar. Nada más regálenme un momentito. Eso lo tenía en la presentación, pero por efectos de tiempo lo había eliminado. Bueno, es un mapa de puntos de recolección donde uno puede también identificar el sitio de recolección que le quede más cercano y de esa manera, entonces, pueda llevar los residuos a un gestor, quizá uno que los va a disponer de manera adecuada, que no los va a quemar ahí para sacarles nada más el provecho, ¿verdad?, de lo que puede valorizar. Entonces, pues, por ahí también queda ese mapa. Bueno, por respeto a la franja de tiempo que teníamos dispuesta para esta actividad, vamos a terminar aquí con la sesión. Les agradezco muchísimo, de verdad, la asistencia y se les estará enviando.